Bueno, yo soy Miguel Van Rey y como yo digo yo soy ingeniero agrónomo de formación y ganadero de profesión. Tenemos la granja situada aquí en Mallorca, es la más grande actualmente de Baleares, con 300 vacas de ordeño y unas 250 animales de recría. Mis orígenes son de vivir toda la vida en medio de las vacas. Mi abuelo ya tenía vacas, mi padre estuvo en otra granja, después vino aquí y yo nací aquí. Yo me he criado en medio de las vacas. Yo cuando era pequeño y no me encontraba estaba en medio del patio de las vacas correteando con ellas y toda la vida lo he visto, después he tenido la suerte de poder estudiar de esto, de lo que ha sido de ingeniero agrónomo, que es algo muy relacionado y de poder empezar a la explotación familiar. Yo vengo estresado, de por qué tengo problemas en la oficina, de por qué, no sé, por qué un trabajador ha faltado, por lo que sea. Me vengo aquí y veo las vacas estar tumbadas y me da una paz, que eso no me lo daría en otro sitio. No podría estar yo ocho horas, como por ejemplo amigos míos que están, trabajan de programadores o eso, que están ocho horas delante de un ordenador. Yo no podría. Yo venir aquí y ver los animales que están, aunque sea, haya mucho trabajo y sea a veces estresante, pero vienes aquí y es como te liberas. Pues aquí las características diferentes es básicamente que estamos en una isla. El tema de los costes, de los costes de producción que al final son 6-7 céntimos por encima de la península y un tema que es muy condicionante también es el tema del clima, que aquí estamos muy al lado del mar, hay mucha humedad, los animales se resienten mucho. Claro, por el tema de los cultivos también no tenemos tanto rendimiento como por ejemplo en la península y no podemos llegar a producciones tan elevadas como allí. Tenemos que trabajar también no solo con nuestra superficie agrícola, tenemos que comprar a otros agricultores de la isla, tenemos que prever ya todo lo que vamos a necesitar, el tema de compras de la península a orar, realmente ahora el tema del pienso, si soja y todo eso es bastante rápido porque cada día vienen barcos y puedes pedir, pero sí que en tema de forrajes y eso tienes que tener una previsión muy buena de qué vas a necesitar por este tema porque estás en una isla. Yo diría que nosotros no somos tan malos como nos pintan, al final el lobo cuando lo ves no es tan feroz porque nosotros intentamos siempre cuidar lo máximo posible de nuestros animales e intentar producir de la mejor manera posible y de la mayor calidad posible y claro yo esta gente que no conoce nuestro sector y que habla sin saber pues diría que venga, que nos venga a ver y que sobre todo otra cosa que es que me he encontrado en varias situaciones en que aquí sobre todo en pueblos y pequeñas ciudades que mucha gente tiene que tener en cuenta que nosotros los ganaderos aportamos algo al pueblo por ejemplo de alguna situación de que ha sido yo que sea a comer a un restaurante o a una peluquería y tan como menospreciado ellos tienen que tener en cuenta que el dinero que yo me gasto allí viene de las vacas. La parte que más me gusta es el tema de los animales, el tratar con los animales, el poder estar en contacto con ellos y lo que menos, sobre todo es eso el tema del burocrático y el tema del personal. El tema de la gestión del personal es un tema que creo que todos los ganaderos tenemos el mismo problema actualmente en que no se encuentran trabajadores lo suficientemente formados o capacitados o con ganas de de que esto lo tire de adelante. No, yo creo que a una persona joven que quiera empezar tiene que tener muchas ganas y mucha pasión y tiene que tener en cuenta sobre todo que tiene que poder robotizar la situación al máximo, si se puede, siempre que se pueda claro, porque te da una calidad de vida que otros sistemas no te dan y actualmente eso es muy importante porque hacer desclavos lo hemos hecho toda la vida y si hay sistemas robotizados que te pueden mejorar un poco esta calidad, pues mira, se tenía que tener en cuenta, aparte de las ganas, la pasión y que te guste, que si tienes que estar un día aquí 24 horas tienes que poder estar. Está listo? Te comento agora. Section 2 Gracias por ver el video